Del Carmelo Entonces es el último de una serie de santos del Carmelo Y tengo la fortuna, yo di a escoger varios temas Y una mano santa me ayudó a escoger este tema De todas las posibilidades Y tenemos la fortuna pues de encontrarnos con una gran santa del siglo pasado Una santa que es desconocida para muchos No tiene el renombre como otros santos antiguos Y por eso elegí esta cita Esta cita del padre Royo Marín Que me parece tan contundente Primero que nada pues el padre Royo Marín Pues es una figura muy importante para los que amamos la teología Y pues dice El nombre de la Madre de Maravillas no desentona al lado de las grandes místicas de la iglesia Tales como Santa Catalina de Siena Santa Ángela de Folinho Santa María Magdalena de Pazis Y Santa Teresa de Jesús No es temerario afirmar que la Madre de Maravillas es la versión moderna De Santa Teresa de Jesús En sus aspectos más característicos Entonces son palabras fuertes De un hombre De un teólogo Que trató la mística De una forma muy seria Y entonces nos Nos encontramos con Una Joven Una niña Que nació en el siglo Diecinueve En mil ochocientos noventa y noventa y uno En noviembre Si pensamos pues es Contemporánea Este Aunque un poquito Más adelante Muy poco más adelante Contemporánea De Santa Teresita del Niño Jesús Este También contemporánea De Santa Isabel de la Trinidad Otras santas de las que ya hemos platicado aquí Pero Santa Maravillas Es Tiene la La dicha ¿No? De De vivir Más tiempo que estas otras santas ¿No? Y quizás esto le dio Oportunidad De manifestar Su virtud Y La solidez De su santidad Entonces aquí La vemos Como niña María Maravillas Pidal Y Chico de Guzmán Que nace El 4 de noviembre En la ciudad De Madrid Nació Un miércoles Es Ahí vemos una foto De De bebita Y Hizo su primera comunión Con las religiosas De la Asunción Y ya desde Su pequeña edad ¿No? Ya Dios La empezaba A llamar Y ella Prometía Su virginidad A nuestro Señor Era Hija de nobles Este Luis Pidal Limón Era su papá Segundo Marqués de Pidal Que junto A su hermano Alejandro Pidal Limón Había Formado La Unión Católica Promovido La Unión Católica Que fue Ministro del Fomento Durante el primer Mandato de Francisco Silvela Y presidente Del Consejo Del Estado De España Y embajador De España Anta la Santa Sede Entonces Vemos que su padre Era pues Marqués Hombre noble ¿No? Hombre bien Bien acomodado Y pues Esto tendrá Mucho que ver En la vida De Santa Maravillas Porque Porque Su padre Muere Cuando ella Es niña En 1913 Y Esto Pues Este golpe Hace A Maravillas Pues Bueno Maravillas se encuentra En su niñez Ya desde su niñez Muy enamorada Del Señor Es una Es una joven noble Es una joven Rica Que se encuentra Enamorada Enamorada De nuestro Señor Y ya desde muy chica Siente este llamado Entonces Esta frase De los proverbios Le Impresiona Hondamente En su corazón Mi delicia Es estar Con los hijos De los hombres Y Esta frase De proverbios Hace una impresión Muy fuerte En Santa Maravillas Y Empieza A mover en ella La inquietud De ingresar Al Carmelo Algo que está sucediendo A la par Este De Santa Maravillas Es La consagración De España Al sagrado corazón De Jesús Entonces El rey Alfonso Decimo tercero Empieza el proyecto De construir Un monumento Al sagrado corazón De Jesús Y entonces Para maravillas Pues esto es un Este es un Momento histórico Importante En su vida Ella Ella Ya 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 Escucha Cuando se Comienza El monumento Y ella Misma Se mueve De emoción Y colabora Regalando Todos sus ahorros Lo que parecen ser Todos sus ahorros De niña Para la construcción De este monumento Y lo sabemos Porque en la lista De los donadores Del monumento Se encuentran Se encuentran Los nombres De su familia Pero curiosamente Entre esos nombres De su familia Aparece Una donadora Anónima Que dice La enamorada Del corazón De Jesús Y ahí viene Una suma Este Muy Muy grande Muy importante Como para ser De una De una jovencita Pero pues Entendemos Que Santa Maravillas Pues ya estaba Ya estaba Enamorada De nuestro señor Y quería Entregarse A él Y entonces Aquí vemos Y es impresionante Que en un país Moderno En el siglo XX Un rey Junto a toda Su corte Ahí vemos Al rey Hincado Con su esposa Y con toda La corte Consagrando Al sagrado Corazón De Jesús A España Entonces Son eventos Este De una Magnitud Enorme Y entonces Santa Maravillas Ya siente Este deseo De entregarse Al señor Y pide Permiso De su madre Para entrar Al monasterio Dice ella Tengo tanta sed De él Tengo tantos deseos De agradarle Y de ser tal Que pudiese ganar Las almas A su amor Entonces Entiende Esta La cita Del proverbio Que la Las delicias Del señor Es estar con los hijos De los hombres Y entonces En su corazón Se empieza Empieza A ahondar Esta Misión Esta vocación De entrar Al carmelo Entonces De estar En el carmelo Continuamente En la oración En la presencia De Dios Y también De alguna forma Pues Servir al señor Regresándole Almas Dándole almas Que le amen Y entonces Recibe El permiso De su madre Para entrar Al carmelo El primero De diciembre De 1918 Y Escoge El carmelo Que es El carmelo De El escorial En Madrid Entonces Había muchos carmelos Hubo muchas opciones Pero ella Escogió Específicamente Este ¿Por qué? Porque Dice En este libro Que se llama Si tú le dejas Que en este monasterio La trataron A ella Con cierta Este Como si no fuera Nadie Con cierto Pues Puede decir No desprecio Pero Simplemente La trataron Como una niña Normal No como La hija Del marqués ¿Por qué? Porque Siendo de familia Noble Pues veía Que en otras Comunidades Se le daba Como un trato Especial Pero aquí En cuanto llegó Se le trató Simplemente Como Una joven Más Y esto Fue algo Que le hizo Elegir Pues este Carmelo Del escorial En Madrid Hace Hace su Profesión Simple Entonces Si entra En 1921 Dos años Después Hace su Profesión Simple Y esto Lleva Tres años De renovación De votos Simple Por eso Dice Por tres Años Y ya Fue En 1923 Que Dos años Después De su Profesión Simple Que siente Una Inspiración De fundar Un Carmelo En el Cerro De Los Ángeles Entonces Ella veía Que se había construido En este cerro Un gran monumento Para consagrar La nación Al Sagrado Corazón Pero Este Corazón Pues estaba Solo ¿No? O sea El monumento Estaba solo Entonces Le daba tristeza A Santa Maravillas Ver Ver esto Y Y se le vino A la mente Esta idea A su padre Que había muerto Y entonces Se le vino La idea ¿Por qué no Fundar Este Con Mi dot Con Con mi herencia ¿No? Un monasterio En el Cerro De Los Ángeles Y entonces Se lo comenta A su madre Superiora Se pueden imaginar Es Simplemente Una profesa Simple Pues es una Es una monjita Pues Con poca experiencia Y Quiere utilizar La fortuna De su familia Para construir Un monasterio Entonces Pues es Hasta cierto punto Una locura ¿Por qué? Porque no tiene experiencia Para fundar Apenas Es joven ¿No? Y pues la madre Cuando le presenta Esta idea A la madre superiora La madre superiora Pues la ignora La ignora Pero Lo que pasa Después Es que Otra de las monjas Una de las De Más elevadas ¿No? Que tenían más tiempo En el monasterio Tiene un sueño Tiene un sueño Donde ve Un grupo De De monjas ¿No? Que se dedican A hacer reparación Al sagrado corazón Entonces Le comenta A la madre superiora Este sueño Y la madre superiora Dice Bueno Ya Son muchas cosas Son Varias cosas Vamos viendo ¿Qué quiere Dios? Si realmente Dios Quiere algo de esto Entonces Va Va con Va con El cardenal O habla Manda una carta Al cardenal De Madrid Para preguntar ¿Qué es su opinión? Y pues El Cardenal de Madrid Le manda ¿No? Que Que comience Este monasterio Entonces Santa Maravillas Una simple monja ¿No? Con pocos años De estar en el monasterio Comienza Su primera fundación Entonces Con poca Poca o nada Experiencia Comienza su primera Fundación Y sale Un año después De esta inquietud En 1924 A fundar El Monasterio Del Cerro De Los Ángeles Y Se Está A las afueras De Madrid Este cerro Y Llegan a una casita Pequeña Y ahí en una casita Pequeña Tres monjas Viven Por un tiempo Mientras Se inicia La construcción Del cerro Que Es Un año después Poco antes De esta De comenzar Entonces Hace su profesión Solemne En la casita De Guitafe Y Y después En 1925 El 12 de abril Se pone La primera piedra Del monasterio Del Cerro De Los Ángeles Entonces Es impresionante ¿No? Es impresionante Ver A una jovencita Tan decidida Que construye Un Monasterio Monumental Entonces Llega Construyendo Un monasterio Monumental Enfrente De Nuestro Señor Del Sagrado Corazón De Jesús Entonces Esta jovencita Apenas Haciendo su Profesión Solemne Ya había Fundado Un monasterio Colosal ¿Por qué? Porque Tomó los planos Que la Santa Madre Dejó ¿No? Y Como aquel Monasterio Que pensaría Que sería El ideal De Santa Teresa Y lo construyó Pero lo construyó De una manera Enorme Y es curioso Porque a través De su proceso De maduración Espiritual Vamos a ver Que Santa María Maravillas Pues empieza A buscar La sencillez Cada vez más En la vida Carmelita Bueno Entonces Ahora nos Nos encontramos Con un Con un problema Que Finalmente El monasterio Es acabado Las monjas Del escorial Son enviadas ¿No? Solamente había Tres monjas Cuidando La construcción De este gran monasterio Pero Se trasladan Las otras Once religiosas Para formar Una comunidad Estable En el Cerro De Los Ángeles Esto es En 1926 Pero si se fijan Solo Duró Un par de años La paz En España Para mantener La vida Monástica En el Cerro De Los Ángeles Porque Cinco años Después Empieza Entonces Empieza La persecución De De los religiosos En España Entonces La quema De conventos El asesinato De sacerdotes ¿No? Y de religiosos Ya se empieza Este A expandir A través de España Los revolucionarios Los comunistas Empiezan A llevar a cabo Esto Y entonces La vida En el monte En el Cerro De Los Ángeles Se empieza A ver amenazada Y es por eso Que en octubre De 1931 La Madre La Madre Maravillas Pide permiso Al Padre General Para Este Defender El monumento Si acaso Llegar a ser Profanado Después Otro evento Importante Es la muerte De su madre Y la muerte De María Josefa Del corazón De Jesús Que ahora Su causa Está Su causa Está en Proceso De canonización Se declara La guerra Civil En España Y entonces Es muy poco Tiempo Lo que han estado Ahí en ese Monasterio Y son expulsadas De este Se Llegan Los milicianos Entonces Es interesante Porque las Madres Están Están Enamoradas Del corazón De Jesús Han construido Este monumento Para adorar Al corazón De Jesús Y luego Se encuentran En medio De esta Persecución Y Llegan Los milicianos Llegan A su monasterio Ellas Han hecho Voto De defender Al corazón De Jesús Ellas han hecho Voto De dar Su vida Y Pues Son expulsadas Del carmelo Son expulsadas Del carmelo Y cuando Cuando son Expulsadas Ellas Van A la estatua Y hacen Frente a la estatua Un voto De entregar Su vida Al señor O sea Un voto De martirio Las llevan A getafe Al pueblo Y Les permiten Quedarse Abandonen El monasterio Les piden Que abandonen El monasterio Y les pedían Quedarse Con las Ursulinas Había Un Un monasterio Abajo Como una escuela Y Este colegio De las Ursulinas Como eran Monjas Francesas Estaban Protegidas Por el gobierno Francés Entonces Hasta cierto Punto Estaban seguras Por un tiempo Ahí con las Ursulinas Y las Madres Entonces Contemplaban Desde Desde este Monasterio O desde este Conventito El sagrado Corazón Que ya les quedaba Lejos O sea Todavía se alcanzaba A ver por una Ventana Al sagrado Corazón Que estaba En el cerro Sin embargo Los comunistas Pues Se pueden Imaginar El impacto Que fue Para los Comunistas Ver Al rey De España Consagrar Al sagrado Corazón De Jesús Su nación Entonces Fue Algo Era Un símbolo Muy fuerte Así que Pues Sintieron Gran odio Sentían Gran odio Por esta Imagen Entonces Hicieron Actos ¿No? De 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 sacración De repudio Al sagrado Corazón Como es este Este fusilamiento De la imagen Hasta Que finalmente Lo derrumbaron ¿No? Entonces Derrumban El monumento Al sagrado Corazón De Jesús Y no fue Que simplemente Lo derribaran El 7 de agosto De 1936 Sino que Se nota La hazaña El odio Porque Pudiendo Haberlo Derrumbado ¿No? Con un par De bombas ¿No? Toda la noche Este Entonces Las madres ¿No? Están En esa ventanita En el monasterio De las Ursulinas Viendo Como La imagen Del sagrado Corazón Pues Es derribada Y toda la noche Bombardeada ¿No? O sea Como si tuvieran Suficientes bombas Para tirar Ahí Entonces Viendo Que el peligro Se intensifica Las madres Se dirigen A la ciudad ¿No? Para esconderse Y encuentran Un departamento Se les presta Un departamento En la calle Coelo Claudio Coelo Número 33 ¿No? Estos son los departamentos Todavía existen Y ahí En El tercer piso Inician Su vida Conventual Entonces Es plena Guerra civil española Es plena Persecución Es Bien sabido Que Los religiosos Corren Mucho peligro Pero estas Monjas Estas monjas Jóvenes ¿No? Un monasterio Con muchas vocaciones Pues Se encuentra Con un deseo De morir Mártires Con un deseo De morir Mártires De entregar Su vida Al Señor Dice Santa Maravillas Hoy locamente Lo comprendo Suplicaba Al Señor Que me Condesediese Esa gracia De poder Dar la vida Por él Y digo Locamente Porque es Ofrecer Lo que No es nada Lo que no vale Nada Como si fuera Algo No está No está En mi mano Dejar De desearlo Ardientemente Entonces Estaban enamoradas De Cristo Habían visto Como este corazón Esta imagen Del sagrado corazón Había sido destruida Y pues ellas También Querían Morir Con Cristo Entonces Están En este Tercer piso De cuelo Y Llevan su vida Monástica Como si Nada estuviera Pasando en España Se escucha Desde la calle Los cantos De las monjas Entonces Están Cantando Las monjas Y todo mundo Sabe Que ahí Hay monjas Y ellas No lo esconden ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están buscando El martirio Entonces Es muy bonita La historia ¿No? De cuando Las encuentran Ahí Las encuentran Entonces No están Vestidas Como monjas Pero Llegan Los milicianos Las madres Consumen El santísimo Sacramento Para evitar Una desacración Y Confrontan Buscan A la madre Superiora Confrontan A maravillas Encuentran A una A una A una monja Joven Este Fuerte ¿No? Que los recibe Y Les pide dinero Le piden Le piden dinero A la madre Maravillas Y la madre Maravillas Les explica Que todo el dinero Que tenía Se lo habían Acabado En construir Ese monasterio En el cerro Que también Fue derribado Con el Sagrado corazón Y Entonces Los milicianos No le creen ¿No? Y empiezan A esculcar Todo Todo el departamento De Pablo Coelho De De Claudio Coelho Y Y no encuentran Nada Lo interesante Lo interesante Es que Se quedan Impresionados Por la serenidad De las monjas Se quedan Impresionados De la Alegría De las monjas Que Cuando les Dicen No saben O sea No saben Lo que está Pasando No saben Lo que les Podemos hacer Les responden Sería Un gusto O sea Nos harías Un favor Al darnos El martirio ¿No? Entonces Los milicianos Estaban impactados De ver la decisión El compromiso De estas religiosas De ver El compromiso De estas religiosas Así que Esta tranquilidad Pues hace Que las madres Sean respetadas Los milicianos Habían tomado Los rosarios Las imágenes religiosas Y se las devuelven A las madres Y las dejan en paz ¿No? Se van Y las dejan en paz Para alguien Que no conoce El contexto De la guerra civil Española Pues esto Podrá ser Pasar Así como No pasa nada Simplemente Las dejan ir Pero la verdad Es que Fueron Cientos y cientos Los religiosos Que murieron En esta guerra Simplemente Sus hermanas En Guadalajara Tres mártires Carmelitas De España Que más o menos Al mismo tiempo El 26 de julio Virtieron la sangre En profesión Pero fue la serenidad De la madre maravillas Y de sus hermanas La juventud alegre Quizás Lo que impresionó Tanto a los milicianos Que las dejaron Seguir con su vida Ahí en el departamento De Claudio Coelho Y Es interesante Porque hay testimonio De que Uno de estos líderes Comunistas Regresó después Para seguir haciendo preguntas A las madres O sea Porque les Le preguntaban ¿Por qué? ¿Por qué están Tan gozosas? ¿No? ¿No se sienten oprimidas? Y entonces Les explicaban La realidad Sobrenatural Y entonces Hay testimonio De que Uno de estos milicianos Después regresó Para hacer más preguntas Obviamente Con inquietudes De fe Entonces Finalmente Pues Es Obvio Que Es peligroso Para las madres Estar ahí Pues Entonces Tienen que salir De la ciudad de Madrid Y Van Salen Escondidas De la De Hacia la zona Nacional ¿No? Salen De Madrid De donde Los comunistas Tienen poder Y Escapan Hasta El norte De España Para después Llegar a Francia Y Llegan Tienen una estancia Pequeña En Lourdes Entonces Ahí están seguras Y están tranquilas Las Las madres Después Regresan a Salamanca Salamanca Está Los Nacionalistas Tienen en poder Salamanca Así que es una ciudad Que está en paz Que no persigue A los religiosos Y por lo tanto En Salamanca En el monasterio De las Carmelitas Después de mucho Tiempo De vivir bajo persecución Reciben de nuevo El hábito Carmelita Entonces No pudiendo Quedarse En ese monasterio Van A una A una parte Completamente Este Pues lejana En medio De la nada ¿No? Un desierto Los Carmelitas Tienen desiertos Que son como Lugares De oración Para los Frailes Donde pueden Vivir una vida Como de Hermitaños Entonces Hay un Desierto Así se les llama ¿No? En Toluca Aquí en la ciudad De México Hay un desierto De los leones Que era un desierto Carmelita Y entonces Ellas Van a un desierto Que antiguamente Pues había sido Utilizado por los Carmelitas Que es el desierto De Batuecas Y entonces Ahí Se instalan Instalan Su monasterio ¿No? Y lo interesante Es que este desierto Había sido abandonado Y estaba en desuso Y había sido Un lugar Donde los Los frailes Carmelitas ¿No? Desde la antigüedad Pues habían llevado Vida de oración Entonces Les toca a ellas Revivir este lugar Recondicionar Este lugar Empezar de la nada Empezar de la nada Hasta Establecer Una comunidad Sólida En el desierto De Batuecas Y Esperar Por el fin De la guerra ¿No? Y regresar Al convento Del Cerro de los Ángeles Que como les digo Estaba completamente Desmoronado Antes de salir Del Cerro de los Ángeles Entonces Cuando vieron Que el monumento Había sido destruido Maravillas Entonces Esperando Que abandonaran El cerro Subió Y buscó Entre los escombros El corazón El corazón Del monumento Entonces Tomó el corazón Con ayuda Es una piedra Es una piedra Grande Y la sepultó La sepultó En un lugar Para cuando Se acabara la guerra Volver Por ella ¿No? Entonces Nos podemos imaginar Se acaba la guerra Regresan Y pues no encuentran Más que escombros Pero Saben Lo primero que hacen Me imagino Es buscar Por aquella pieza Del corazón De Jesús Y llevarla ¿No? Creo que había Solamente un cuarto Que estaba Medio Medio en pie Y ahí Empiezan De nuevo A reconstruir El monasterio Del cerro De los ángeles Y entonces Santa Maravillas A diferencia De las otras Santitas Santa Maravillas Tiene una vida Larga Santa Maravillas Tiene una vida Llena De intensidad En fundaciones Santa Maravillas No escribe No escribe No escribe Libros ¿No? Como el camino De perfección O El Castillo interior Ni poesías Como la Santa Madre Santa Maravillas Pues Tiene muchas cartas Las cartas En su juventud ¿No? Sus primeros años Como religiosa Pues eran Exponían Su vida interior Pero conforme Fue Tomando madurez ¿No? Y son muy bellas Y Y muestran La profundidad De su espiritualidad Pero Santa Maravillas Pues Al llegar a esa madurez Lo guarda En su interior Es decir Ya no Llega a un punto En donde no comparte Su vida interior Tan fácilmente Sino que Simplemente Vive Esa vida interior ¿No? Y creo que El testimonio De esa vida interior Fue La reconstrucción ¿No? Del Carmelo En España Entonces Su habilidad Este Para concretar Obras Pues La lleva A construir Muchas fundaciones ¿No? Muchas fundaciones Alrededor de 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 España Pero también A reconstruir Monasterios Que habían sido Destruidos Como es El monasterio De la encarnación De Ávila ¿No? Ella Lo restaura Duruelo Aquel lugar Donde San Juan De la Cruz Había fundado Había llegado ¿No? Y fundado El primer monasterio De Descalzos Pues Santa Maravillas Restaura Ese lugar Que ya estaba Abandonado Y establece Una comunidad Allí Entonces Tiene varios detalles Así ¿No? Alcántara ¿No? San Pedro El lugar donde estuvo San Pedro Alcántara Construye una comunidad Allí Y entonces Es como Después de la persecución Santa Marilla Santa Maravillas Restablece La vida carmelita O sea Es una de las grandes Pues Líderes En el restablecimiento De la vida Religiosa En España Y lo hace Pues Con muchos trabajos Porque ella no quiere hacerlo Porque Ella quiere dedicarse A la oración Como Como cualquier otra monja Pero Todos Conociendo su habilidad Y ella Entonces Todos conocían su habilidad De La capacidad Que tenía Para Para desarrollar Estas obras ¿No? Reconstruyó Este monasterio Del Cerro de Los Ángeles Entonces Se empieza a acercar Gente a ella Y empieza a pedir Por su ayuda Y ella Alegremente Pues Les da Su ayuda Incluso los frailes ¿No? Les piden Le piden ayuda Para reconstruir monasterios Y bueno Este es Parte del camino De De maravillas Pero si recuerdan Maravillas había construido Un monasterio Gigantesco Al principio De su vida Algo interesante Pasa ¿No? ¿Por qué? Porque Santa Maravillas Es un personaje Es un personaje Que se encuentra Dentro de dos guerras Dos revoluciones ¿No? Por un lado Es la guerra civil Española Y por otro lado Es una revolución Dentro de la iglesia Entonces Santa Maravillas Se encuentra Con el comienzo ¿No? De la descomposición De muchas comunidades Religiosas Que empiezan A alejarse De Su carisma ¿No? Y empiezan A dejar ¿No? Como por ejemplo Santa Teresa Era muy enfática En En la clausura ¿No? Entonces Se empieza a ver Relajaciones ¿No? Y Entonces Maravillas Se confronta Con estas realidades Y ella De nuevo Como Como lo hizo En la guerra civil Española Pues saca Relucir su interés Ya siendo Una persona Renombrada No solamente Por su padre Sino por el mismo Trabajo Que ella misma Había hecho Entonces Es una autoridad En España Y Pues Llega El concilio Vaticano Segundo Se le pide Que reforme Que se reforme Como tantas Otras órdenes Y Maravillas Tenía Una Un sueño Un anhelo Entonces Estaba El El monasterio Que está allá arriba Ese es el Monasterio Del Cerro De Los Ángeles Y desde el Cerro De Los Ángeles Cada monasterio Tiene como ciertos Lugares Donde las monjas Se retiran Para hacer sus Días de recolección Sus retiros Son ermitas Entonces En el Cerro De Los Ángeles Había una ermita Que miraba Desde lo lejos A un A lo que Había sido Alguna vez Un monasterio Trapense Y se veía Ese monasterio Abandonado ¿No? Y Maravillas Meditaba ¿No? Este Este encargo Que tenía De reformar Y él pensaba Es que No podemos Reformar De esta manera No relajando Sino que es necesario Que si reformamos Reformemos En el estilo De Santa Teresa Entonces Haciendo más Estreches Llevando más Estreches De vida ¿Por qué? Porque esta ha sido Siempre La forma En que la iglesia Se reforma Nunca es A más relajación A más mundo Sino que siempre Que la iglesia Se reforma Y lo vemos En todos los Grandes Fundadores ¿No? Siempre que la iglesia Se reforma Se reforma Para alejarse Del mundo Y para acercarse Más a Dios Así lo vemos En los grandes Reformadores De la iglesia Y entonces Maravillas Al final de su vida Cumple su sueño Y construye Ese último monasterio Que se llama La Aldejuela Que es un monasterio Muy austero Mucho más austero Que el primero Y más pequeño Y entonces Establece pues Una tradición Dentro del Carmelo Que Que Se encargará De defender ¿No? Las La espiritualidad Carmelita ¿No? De La relajación De los tiempos Contemporáneos Y entonces Este era el gran deseo De Santa Maravillas A través de su vida Que era Que era Consolar el corazón El corazón De Jesús Ella sabía Que Era necesario Pues esta vida Esta vida De oración Esta vida De unión ¿No? Para Acompañar a nuestro Señor Y que era el gusto De nuestro Señor Que estas almas Se entregaran A esta contemplación Santa Maravillas Se vio Rodeada De vocaciones Jóvenes Que querían Que querían Estar Entrar Al monasterio ¿No? Y entonces Ante esta Creciente Creciente Este Este creciente Movimiento De vocaciones Que venían Al Carmelo Entonces Ella Se abrió ¿No? Se abrió A recibir A muchas jóvenes Y se abrió A hacer muchas fundaciones ¿No? Porque ella lamentaba Que jovencitas Que tenían La inquietud De entrar Al Carmelo Pues se vieran Rechazadas Por falta de espacio Entonces Fue liberal En la forma En que En que En que Aceptaba Vocaciones Con tal Previéndonos Abrir Más fundaciones Entonces Esta Es la vida De Santa Maravillas Entonces Es una Santa Contemporánea No escribió Grandes cosas La Su mística ¿No? Se ve reflejada En sus cartas En sus cartas Especialmente Entonces En su vida No No tanto En su vejez O en su vida madura Pero en su juventud Se ven Se manifiestan Los anhelos Que tiene Por esta unión Con el Señor Se manifiestan Sus noches Oscuras Pero después Como les digo Ya no habló Tanto Otra Otro lugar Donde queda Patente Su espiritualidad Es en los pequeños Papelitos Que escribía A las hermanas A las hermanas Les escribía Consejos espirituales Eran como Regalitos Entonces Que es como Una costumbre En el Carmelo Que escriben Estos regalitos Y pues Donde Mayormente Creo que está Este El La fortaleza No La grandeza De esta santa Pues es en Sus obras No es En manifestaciones Extraordinarias Quizás un poquito La manifestación Extraordinaria Se encuentra En su En sus En sus penitencias En sus mortificaciones Fue una santa Que imitaba A los santos De antaño Le encantaba La vida De Santa Catalina De Siena Le encantaba La vida De Santa Rosa De Lima Y ya desde niña Imitaba Sus mortificaciones Entonces Para algunos Les parecerá Exagerados Pero pues Ese era Ese era su gran deseo Sufrir con el corazón De Cristo Y Con el permiso De sus directores Pues llevaba Los Cilicios Que Que cerraba Con candado Así como Santa Rosa De Lima Y entregaba La llave A su director Espiritual Porque Aún cuando Hacía mucha Penistencia Sentía una Repugnancia Esta muy fuerte No era como Algo que le gustara Sino que sentía Repugnancia Entonces por eso Le entregaba La llave A su A su A su director Espiritual Dormía en el suelo Entonces durmió En el suelo Casi toda su vida Pero Ya en su vejez Se le prohibió Este Dormir en el suelo Y entonces Santa Maravillas Queriendo ser obediente ¿No? Pues Pensó ¿De qué manera Puedo obedecer Sin dejar de hacer penitencia? Entonces Se sentó en su cama Y ahí sentadita Pues Dormía ¿No? Dormía sentadita Entonces Así Esta fue la vida De una santa Del siglo Del siglo Pasado Que dio A luz A muchísimas Comunidades Y Y que yo Con gusto Les comparto Hoy Que creo Entonces Después de leer Su vida ¿No? Me Me impresioné Somos muchos Los sacerdotes Cada vez me doy cuenta Más Que somos más Los sacerdotes Y las personas Que nos vemos Tocados Por Santa Maravillas De Jesús Y Les voy a platicar Mi experiencia personal Entonces Yo no la conocía Yo no la conocía Yo Hice una peregrinación A España Hice una peregrinación A España Y Cuando llegué a España Me encontré Unos religiosos Que estaban criticando A Santa Maravillas Entonces Yo tenía El objetivo De ir Al Cerro de Los Ángeles Donde está ahora La estatua reconstruida ¿No? Y ver Porque me impactó tanto Cuando vi la imagen Del fusilamiento Que dije Yo quiero ir a ese lugar Yo quiero ver Esa imagen Del Sagrado Corazón Entonces fui a España Y dije Bueno Si ahí está Maravillas Pues sirve Que traiga una reliquia ¿No? Y para Para las madres De Valparaíso Y dije Bueno Pues lo primero Que me encuentro Es este rechazo ¿No? Y dije Bueno No sabía mucho De su vida Pero me di cuenta Que es una santa Que es perseguida Después de muerta ¿No? Después de canonizada La canonizó Juan Pablo II En el año 2000 Fue la primera carmelita Canonizada En este En este milenio Y aún siendo Una santa canonizada Pues es una Es una santa Perseguida Es una santa Odiada ¿Por qué? ¿Por qué es odiada? Porque quizás Como la santa madre Santa Teresa ¿No? Pues fue Un signo De contradicción ¿Por qué? Porque llamó A la reforma ¿Por qué? Porque llamó A la observancia Y todo Este Por este amor Que tenía A nuestro señor Fui Tuve la gracia De estar ahí En el cerro De los ángeles Y llevaba Una petición A maravillas ¿No? Y pronto Se vio cumplida Esta petición Que Que llevaba Y me di cuenta De que maravillas No solamente Era perseguida Pero que también Era una santa Que estaba dando Multitud de milagros Entonces Las madres De la aldejuela En ese monasterio Chiquito Conservan su cuerpo Y Publican Una revista Que día a día Entonces va registrando Milagros Tras milagros Tras milagros Que está haciendo Santa Maravillas Entonces Habiendo Recibido El favor Que había pedido A Maravillas Este Habiendo leído Su libro ¿No? Entonces Me 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 interesó Mucho Difundir El conocimiento De esta santa Que quiere A través de la cual Dios quiere hacer Tantos favores Y creo que Hay algo Hay una razón Por la que Cuál Pues Dios Está glorificando A esta santa Y creo que Esa razón Es porque Por su Observancia A la vida religiosa Entonces El libro de Proverbios También dice Que Mi pueblo Perece Por la falta De profetas Entonces los Religiosos Son los profetas Pero cuando Las órdenes Religiosas Están relajadas Y están Mundanizadas Entonces Pierden su Poder De llamar De llamar Hacia Dios Entonces Maravillas Es como una santa De una Nueva Contrarreforma Y quizás Por eso Esta santa Están odiadas Pero Dice La madre La santa Madre Santa Teresa De Jesús Decía ella Pues que Dios Hacía santos En los monasterios Relajados Como en los monasterios Reformados Que Dios Ahí Encontraba Almas santas Pero Entonces Por lo cual No debemos De Hacer Como Tratar de hacer Más divisiones Tenemos que Si llamar A la reforma Al regreso A las A las A la vida Este Austera Como lo quería La santa madre Pero En la caridad A mi me llama La atención En Roma Está la iglesia De nuestra señora Del Carmen En la vía De la conciliación Y En esta iglesia De los Carmelitas calzados De los De la antigua Observancia Están las imágenes De grandes De grandes Santos Carmelitas A través De la historia Pero Hay un altar Reservado A Santa Teresa De Jesús Entonces Es como Un signo De que Los Carmelitas De la antigua De la antigua Observancia Bueno Como meditar En que Esta gran Santa Pues fue O sea Primero Es una Carmelita Descalza Es una Carmelita Descalza Y por lo tanto Tiene que ser Tomada Entre sus Santos Y quizás En un futuro Sea más Valorada Pero ahorita Por las Circunstancias Pues no No termina Pues de Valorarse Entonces Pedimos A Santa Maravillas Que interceda Por nosotros Que interceda Por estos 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 Bienes Que necesitamos La salud Estos milagros Que necesitamos De Dios Y de su providencia Porque ha esclarecido A Maravillas Como una Taumaturga O sea Que ha hecho Milagros En vida Y después De muerta Y por eso Los invito A rezar Esta oración A Santa Maravillas De Jesús Cristo Jesús Que nos mandaste A prender De tu corazón Humildad Y mansedumbre Te doy gracias Por haber glorificado En la iglesia A tu humilde sierva Santa Maravillas De Jesús De esta manera Manifiesta Señor Que le has dado En el cielo El premio Debido a la fidelidad Con que te sirvió En la tierra Haz que el ejemplo De sus virtudes Suscita en muchas almas El deseo De seguir El verdadero camino La verdad Y la vida Que eres solo tú Dígnate a concederme Por tu intercesión El favor Que te pido Así sea En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Santa Maravillas Ruega por nosotros Entonces muere El miércoles A las 4.20 De la tarde Rodeada de su comunidad En olor de santidad En el Carmelo De Juebla En 1974 11 de diciembre Entonces por eso Es lo que le digo Le tocó todo Y le tocó Entonces pedir a Pablo VI Hablar con Pedir Solicitar de Pablo VI Que le permitiera Este Pues Vivir esta forma O sea De reforma Una reforma Por más austeridad Y el sagrado corazón Entonces Se conserva En la aldejuela En el museo De la aldejuela Y se alcanzan a ver Si bien está intacto Entonces se alcanzan a ver Los golpes de bala Del fusilamiento Si muere Muere por vejez Entonces Aparecer tiene Algunos Algunos Infartos Si Entonces Se reconstruyó La estatua Y está Está Enfrente De la antigua estatua O sea Todavía Están las ruinas Del antiguo monumento Pero no se construyó En el mismo lugar Del antiguo monumento Sino que se construyó Enfrente Otro Otro Igual Pero Distinto Así es Y también el monasterio Está reconstruido Era descalza Era una carmelita Descalza Pero por Petición de Pablo VI Que pediría Que los Que los Monasterios Se reformasen Entonces El concilio Vaticano II Dice que Entonces es muy interesante Porque el concilio Vaticano II En el concilio Vaticano II Los alemanes Los alemanes Tratan de Pues Los alemanes Así como Los alemanes De nuestro tiempo Pues ya Ya no Ya no ven En la vida religiosa Algún valor ¿No? Les parece soberbio Este Que haya gente Que se dedique A la oración Y como que Pretenda Este Este Tener santidad O Así lo ven ellos ¿No? Y entonces Se trata de eliminar El documento De De La vida religiosa Entre los Documentos del concilio ¿No? Pero los religiosos Se dan cuenta ¿No? De que los alemanes Y los liberales Modernistas Están tratando De destruir De hacer desaparecer Este documento Que se tenía planeado Y entonces Se unen Todos los religiosos Para Para defender Este documento Y es uno De los documentos Del concilio ¿No? Que 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 En el que Se defendió La La Pues La La ortodoxia ¿No? Y O sea Singularmente Singularmente Y donde se ve Un movimiento organizado De defensa Y entonces De hecho El El documento De la vida Religiosa Llama A las órdenes Religiosas A Mirar Hacia el carisma O sea Hacia el carisma Fundacional Entonces Entonces No es un No es un Documento Que Que invita A cambiar El carisma O dejar El espíritu ¿No? Como en muchas Comunidades ha pasado Que han renunciado A su carisma Sino que es un Documento Que llama A mirar el carisma Entonces Maravillas Utilizó El mismo documento Del concilio vaticano Segundo Para Para Decirle al papa Mire Esto es lo que dice El concilio vaticano Segundo Y esto es lo que Nosotros queremos hacer Entonces Se funda Se 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 lleva a cabo Con permiso Del santo padre Con permiso De De Con todos los debidos Permisos Esta Esta contra reforma Pero Eso Es muy importante Entender La nobleza Entonces Su padre Era un marqués ¿No? Y Antiguamente La nobleza Buscaba eso Las Las rectas Costumbres El La educación ¿No? En la caridad En la fe Cristiana Entonces Podemos ver ¿No? Que su papá Estaba Enamorado De la iglesia ¿No? Que estaba Luchando por la iglesia Entonces Seguramente Esto fue Lo que le Comunicó A A la A la Santa Muchas gracias Muchas gracias Entonces Santa Maravillas De Jesús Ruega por nosotros En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo thema